Muy buenas tardes, amigos. Esta es una nueva edición del programa de Incrucijadas, que animan el periodista y antropólogo Jorge Morelli, el economista y el seno de la Facultad de Economía, el señor Carlos Arendtzen, de la UPC, el seno de la Facultad de la UPC, quienes el día de hoy participan de esta convocatoria en un momento muy crítico para la República. Los documentos que cuestionan al presidente Vizcarra se siguen acumulando. Hoy, viernes, hemos conocido una información a través de un diario de circulación nacional que señala que la UNOPS, esta dependencia de las Naciones Unidas, no hizo lo que señala el presidente Vizcarra, se produjo en la licitación de una obra en Moquegua. Bueno, esta información cuestiona la versión que ha dado el presidente Vizcarra. Y de alguna manera el clima político se sigue enrareciendo. La gravedad de la situación sigue profundizándose. Y la pregunta que surge es, ¿qué debemos hacer para superar esta situación? Cada institución debe cumplir su papel, el Congreso, el Ejecutivo, las instituciones de justicia. Pero hay una Constitución y hay un procedimiento y hay marcos. Pero, sin embargo, hay situaciones muy difíciles de controlar. ¿Qué debemos hacer para enfrentar esta situación y mirar con cierta tranquilidad, con cierta predictibilidad, las elecciones al 2021? Buenas tardes, Jorge Morelli y Carlos Adrián Cengas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, buen día, buen día, amigos del Montonero. Bueno, ¿qué hacemos? Porque, digamos, las cosas no están parejas, las cosas se siguen complicando. ¿Qué hacemos? Yo creo que esa pregunta ya está zanjada. Esa pregunta ya la respondió el país, ya la respondió el Congreso en el último intento de vacancia. Y la respuesta fue, en mi opinión, la siguiente. Estamos enfrentando una situación económica durísima, como nunca ha existido antes en la historia del Perú. Estamos en medio de una tormenta. Y, políticamente hablando, no es el momento de agarrar al capital y tirarlo por la borda. Por malo que sea. Y, segundo, las informaciones a las que has hecho referencia, hasta el momento, son versiones de panel. Mientras no haya una información firme, un video, un audio, que dice que aparecerá, bueno, que aparezca primero. Y, tercero, y último, lo que se resolvió en el, creo yo, ante el país y de manera muy sana, es que Martín Vizcarra va a ser investigado por todas estas acusaciones que tiene encima, y esta última también. Pero, al día siguiente y que deje el gobierno, ni un día antes. ¿Y por qué? Porque mientras no ocurra esa fecha, mientras no lleguemos al 28 de julio del 2021, lo que ocurra con Vizcarra compromete al Perú. Al día siguiente, el 28 de julio, lo que ocurra con la persona, Martín Vizcarra, lo compromete a él, y es su problema. Y no tiene ninguna consecuencia política. En consecuencia, yo pienso que este tema ya se zanjó la vez pasada. Y no hay 87 votos para avanzar. Carlos, tu opinión. ¿Qué es lo, cómo podemos superar esta situación? ¿Hay salidas extremas, hay salidas intermedias? ¿Cuál es tu opinión? La situación es crítica. No es tan simple como que, en mi opinión, esto está zanjado en gran medida por la impredictibilidad de la propia situación. Cada día salen más detalles que ensucian la mera permanencia del presidente. Por más que yo sí entiendo, hay una tendencia inercial a esto, y que solo quedan seis meses para la elección, y que el protagonismo lo tiene lo que van a decir los candidatos, por más que todo esto es cierto, el nivel de complicación a que el propio presidente se lleva, hace que para mí esto sea impredecible. Que es cierto, la gente no va a mirar si lo vacan rápido o no lo vacan. Eso sí, van a querer mirar más a los candidatos, pero se va a armar una especie de combinación de fuerzas, donde si llega a darse o no llega a darse la vacancia, es algo menos trascendente que las reacciones de las partes. ¿Qué va a hacer Vizcarra por mantenerse en el poder en medio de esta bataola? ¿Qué van a hacer los congresistas? ¿Cómo se van a polarizar? ¿Cómo va a pensar y actuar la gente? Yo, por ejemplo, no creo ni siquiera un poquito en las encuestas de estos tiempos, ni para candidatos, ni para medir el modo político, porque por mucho tiempo han perdido su credibilidad, su constancia. En ese contexto vivimos en una tremenda incertidumbre, donde muchas cosas pueden pasar, y como bien dijo, solamente para terminar, pasamos la peor crisis macroeconómica y microeconómica también de la historia. Yo ya pregunto bien si el piloto en este momento. Yo creo que el día de hoy el presidente Vizcarra no es más, digamos, no hay espacio mayor para mayor fragilidad. Creo que su situación es muy frágil. Creo que ha perdido bastante autoridad. Y la pregunta es, digamos, es cierto, tenemos seis meses hacia adelante. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo le damos un impulso al país? Y también es cierto lo que dice Koki, ¿no? Las salidas extremas en este momento aterran, sobre todo considerando qué es el Congreso. Este Congreso parece, digamos, este Congreso ha aprobado la reposición de 14.000 maestros. Le ha exigido al BCR que vuelva a emitir dinero como en los 80, con los proyectos y los huecos fiscales que creaban. Ese es este Congreso. Este Congreso quiere destruir el sistema previsional. Entonces, digamos, el país parece entrampado, parece bloqueado, la institucionalidad... Pero por ahí ha surgido la idea de que la única manera de avanzar es que los actores, las fuerzas políticas, sean capaces de organizar un gabinete de unidad nacional. Y la fragilidad del presidente Vizcarra debería llevarlo casi, 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 como un impulso físico a una propuesta de este tipo. ¿Qué piensas de esta idea, Koki, que mucha gente está planteando, la posibilidad de un gabinete de unidad nacional como mecanismo para enfrentar esta crisis, para darle predictividad al desarrollo de la campaña electoral y de la reactivación económica? Mira, eso depende del presidente de la República. Y, la verdad, yo carezco de opinión sobre un asunto sobre el cual no tengo ningún control. Pienso que el presidente lo hará si quiere, si puede, y no lo hará si no le da la gana. A mí no me preocupa el presidente, no me preocupa Martín Vizcarra como persona, ni su suerte judicial, penal, en todas estas materias. Me preocupa el Perú, única y exclusivamente. Pero por eso, ¿no te parece que la gente...? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, Vector Andrés, un segundo. Entonces, en mi opinión, ¿cuál es la primera prioridad para el Perú que es asegurar que el 11 de abril del 2021 vamos a elegir a un nuevo gobierno? Esa es la primera prioridad. Entonces, si yo en este momento complico aún más y acelero y agravo la incertidumbre a la que se refería Carlos, metiendo en este embrollo, otra vacancia, un gobierno eventual del actual presidente del Congreso que ha demostrado ser un personaje muy discutible, que además preside un partido que es un despelote. No hay otra palabra con qué nombrarlo. Lo que está pasando adentro de Acción Popular es impresionante. Es impresionante. Entonces, si quieres agregar ese factor de incertidumbre a esta sopa que ya es bastante complicada, yo no lo haría. Pero, la prioridad es la elección. Una pregunta. La descripción que tú señalas es de una república bloqueada. Y por otro lado, tú planteas que el gran... No, no, pero tú estás planteando... Pues, pero la salida son las elecciones. Escucha. Entonces, no arriegues eso, porque yo no sé qué pueda pasar con un gobierno, con otro gobierno en el camino. A lo mejor el nuevo gobierno decide, ¿no es cierto?, que la situación no está para elecciones, porque es muy grave. Por supuesto, hay que poder agregar... Eso es lo que yo creo que pasaría. No, claro, claro. Ya que quieres especular. Pero es que tú estás planteando la disyuntiva entre quienes estarían por la vacancia y quienes no estarían por la vacancia. Pero ahora te hemos planteado la idea, ¿no? O sea, yo creo que el razonamiento tiene... Pero te hemos planteado la idea de un gabinete de unidad nacional. Y la única respuesta que tú nos planteas es que depende el presidente. Un gabinete de unidad nacional depende de una crisis. ¿Qué unidad nacional, Víctor Andrés? ¿Cuál es la unidad nacional? ¿No te das cuenta que aquí no hay unidad nacional posible? Estamos yendo a una elección. La elección es, por definición, un lugar donde hay facciones. Entonces, ¿cómo va a haber un gabinete de unidad nacional cuando estás comenzando una campaña electoral? Es un contrasentido. Son dos mareas que van en dirección. Entonces, ya la guerra terminó cualquier posibilidad de salidas constructivas a este momento. Esto es lo que me estás diciendo. No hay salida constructiva. La salida constructiva es ir a la elección y asegurar que ocurra. Ahí se resolverán las cosas. Ese es el día de... Pero, digamos, ¿cómo se garantiza eso? Mira la elección. No hay garantías. En este mundo no hay garantías de nada, Víctor Andrés. Es decir, yo... Lo que sí te digo es que, por lo menos, no agravemos la incertidumbre metiéndole más cosas a la sopa. A ver, Carlos Rodríguez, a ver que Carlos nos diga su opinión. Realmente todos son interrogantes por la situación. Hay dos factores que aclaran. En ausencia de un gobierno iluminado o en cualquier momento, en seis meses hay elecciones. Y las tendencias electorales de las improntas son muy definidas. Por lo tanto, ahí hay menos incertidumbre. El elector tiene mucho de estratégico. Hay tendencias de preferencia entre centro-izquierda e izquierda a modo polos. Cada vez hay más ausentes. Cada vez hay menos otros. Los pitufos reciben errores estadísticos. Y hay otro agente que no estamos considerando. Vizcarra está en la presidencia por una foto. Por la foto con los militares. Y los militares son una institución importante. No solo en volumen, sino en poder político. Y pueden ser el factor que sostenga o deje de sostener al Ejecutivo. Ahora, como muy bien lo dicen ustedes, la incertidumbre ha crecido. Y deben estarse preguntando qué pasa si este nivel de incertidumbre política y de caos político se convierte en un caos social. Por lo tanto, son un jugador de la demanda de la mayor importancia. Y solo espero que el gran el gran el gran ancla para que esta sociedad no se vaya al dearlo es que sigan el caos constitucional o lo más cercano a ello. De acuerdo. De acuerdo. En esta. A mí, Carlos, lo que me sorprende es que yo creía que con la idea de un gabinete de unidad nacional nosotros que tenemos diferentes opiniones íbamos a tener cierto nivel de convergencia. Porque, digamos, tratar de razonar una salida constructiva evitando los extremos en este momento pasaba por eso. Pero ahora me doy cuenta que puede ser un wishful thinking que la situación ya está tan tan este tan deteriorada que bueno Coqui propone que las cosas sigan como están pero veremos si las cosas siguen como están cómo termina un desenlace. Es decir, yo siento que los hechos los hechos independientemente de nuestra voluntad de nuestra interpretación van a determinar el desenlace de esta terrible situación de bloqueo de la república. Yo escribí ahora una columna en el Montonero diciendo que probablemente no aparezca realista plantear la idea de un gabinete de concertación para salir de este entrampamiento pero no me imaginaba que habíamos renunciado tanto a la idea de la buena política frente a los hechos tan contundentes de la realidad del país. Bueno, el que renunció a lo que debe ser es Maquiavelo hace como 500 años y como sencillamente lo que dijo es mire, si usted quiere hacer política a lo que las cosas son no a lo que debería hacer si quiere pensar en lo que debería hacer dedique a su otra cosa porque la política no es acerca de lo que debería hacer sino acerca de lo que es. Lo que es aquí y ahora es esto. Entonces sería deseable que fuera posible tener un gabinete de unidad nacional seguramente sí en eso coincido contigo pero que sea factible eso no lo creo con toda sinceridad te lo digo y con pena. Bueno, está bien está bien la pena pero la política no solamente si no no se hubieran construido las repúblicas la política también son proyectos son voluntades son capacidad incluso a veces hay momentos en que son hombres singulares pero tú lo has dicho a veces hay momentos bueno este es un momento límite de una construcción republicana en la que han habido cuatro elecciones sucesivas se ha reducido pobreza del 60 al 20% hemos logrado el mejor momento económico y social de nuestra historia y debería pues haber un poco de cómo llamarlo cómo llamarlo un poco de menos realismo en la salida pero en fin wishful thinking parece que en este momento expreso un wishful thinking disculpa mi inglés más caro Carlos solo una predicción es el mejor momento económico y social de la humanidad nunca han habido menos pobres nunca se ha vivido como se vive ahora incluso en el Perú pero el Perú dentro del planeta es un puntito medio gris en el último siglo ha crecido 1.3% cada año por lo tanto ha perdido 12 puntos del producto por persona de un país referente de esa por lo tanto no nos engañemos ha sido un siglo perdido y lo que está pasando hoy día acabó la primavera de esa época post 90 donde comenzamos hasta recuperar nueve de esos perdidos ya no y hoy día el escenario es incierto muy incierto pero tenemos activos los activos son que en seis meses esto va a haber pasado con la elección en el sentido del codundrum político y la pregunta que se nos presenta al frente a los tres y no estamos viendo es una ¿cómo afectará esto el proceso electoral? si este codundrum polariza en una otra dirección o particiona los votos vale la pena que nos preguntemos ¿cómo se ha comportado antes a diferentes niveles de estrés el elector? o si tiene comportamientos recurrentes porque el día de la elección si esto sigue siendo un problema de los canales de cable y de algún blog como este respetable y por tal la elección va a seguir su inercia no sé si esto es algo positivo o medio ófrico para la visión de la economía pero esto es lo que es más allá de que no podamos ver en qué va a desencadenar cualquier próximo o próximos escándalos del presidente bueno y digamos ya que el presente es demasiado ordenador yo quiero proponerles el tema del futuro de un futuro incierto de un futuro impredecible que esto parece una tragedia no controlamos las fuerzas los hechos están al margen de nuestra voluntad no pero no totalmente no totalmente bueno esa ha sido tu descripción Jorge no 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 cuidado no yo digo lo siguiente para mí la prioridad es asegurar que las elecciones se van a llevar a cabo el 11 de abril pero ¿cómo hacemos eso? ¿dónde está el peligro mayor? ¿veo yo en este momento nubarrones que puedan amenazar esa fecha? sí algunos escasos no muy importantes si procediéramos hipotéticamente digo porque afirmo que no hay votos a la vacancia del señor Vizcarra para poner al señor Merino en la presidencia la probabilidad de complicaciones nuevas para esa fecha la amenaza para la fecha de las elecciones ¿crece o decrece? en mi opinión crece en consecuencia la respuesta es sí bueno está bien está bien tu razonamiento sobre los extremos es absolutamente lógico tiene es apropiado tiene racionalidad pero bueno mirando las cosas hacia adelante ya la carrera electoral se ha lanzado hemos hablado de estos temas hemos hablado de estos temas vamos a la vamos a la carrera electoral si te parece claro claro enfoquemos el tema propongo un examen de candidato por candidato aunque son muy numerosos pero podemos tomar más de lo más importante empieza tú coqui a ver empieza tú propongo que proponga la novedad primero que nada es en acción popular el partido que supuestamente llegaría al gobierno si se produjera una vacancia negada en mi opinión la novedad es que Raúl Discanseco ha renunciado a su candidatura y Alfredo Barnechea ha ratificado la suya esta mañana con lo cual tenemos entonces una elección interna en acción popular muy interesante Alfredo Barnechea García contra Johnny Descano Mesías Guevara no corre ya también lo anuncio esa es de la elección interna de AP ¿qué piensan el audio Coqui? no se oye no se oye hemos escuchado bien acá por este lado bueno en el caso de acción popular la situación acción popular tenía muchas posibilidades hasta antes de la gestión actual en el congreso recordemos había ganado la municipalidad de Lima había sido la primera mayoría en el congreso en este congreso pero creo que de alguna manera el desprestigio del congreso por este populismo rampante que ha cabalgado una serie de leyes una serie de medidas irresponsables le ha pasado a nivel de factura claro digamos un candidato como Barnechea podría poner a acción popular un poco más dialogando con el centro un candidato como Johnny Lescano convertiría a acción popular en una fuerza en disputa del espacio de centro izquierda o el espacio radical es decir con un PP con el frente amplio y ese tipo de cosas pero esa es la tragedia de acción popular acción popular no sé de quién es la frase que sigue siendo pues una federación de independientes de alguna manera no hay un programa no hay una entidad ideológica Andrés Townsend creo que la frase es más antigua pero Andrés Townsend la usó respecto a acción popular Carlos ¿qué nos puedes decir al respecto? acción popular y los otros yo voy a ser bien cruel no perdería mi tiempo hablando de acción popular va a prevalecer en esta campaña el grupo que tenga más presupuesto para decir a la gente lo que quiere escuchar mejor si pone un personaje estrambótico y movido que además genere algún tipo de esperanza pero ese no es esa no es la parte de la elección que más me interesa a que más me interesaría en ese momento si yo fuera por ejemplo un inexperto y no no muy respaldado por la experiencia asesor de un candidato es enfócate conforme van las encuestas y como el elector va ilucidando entre el personaje estrambótico uno y el personaje estrambótico dos enfócate en vender un equipo congresal que reduzca riesgo para los peruanos el elector peruano ha sido siempre estratégico cuando el estrambótico de cierta izquierda es elegido el elector busca compensar su elección en el congreso con el signo contrario cuando el estrambótico de izquierda es elegido hace lo contrario sistemáticamente en las últimas nueve elecciones por lo tanto si yo trabajara para un partido o analizar la coyuntura me preocupa mucho más la elección al congreso que la del presidente es más el avance económico del país tiene mayor correlación espacial en nueve elecciones con la elección del congreso o el predominio de los grupos de cierta dirección que con la elección presidencial eso no no cuadra con la visión presidencialista que muchos asumen pero los hechos son de los más irresponsables no piden permiso los indicadores económicos van más de la mano con el contenido ideológico del congreso de hecho la inversión extranjera ni bien ve al nuevo congreso se va o se queda y por lo tanto un equipo que quiera llegar al poder no este no debería enfocarse tanto más allá de conseguir un personaje estrambótico y darle recursos para que se venda en la elección popular necesita un buen buen paquete de congresistas que le den confianza a esa gente porque así como votan por el riesgo buscan lo seguro bueno yo yo quiero plantearles tres temas así picados sobre la elección que interesante sería que candidaturas como Sillones la de Sillones la de Roque Benavides y Hernando de Soto despeje es decir le agregarían mucha predictibilidad a la campaña electoral a las posibilidades antes antes de eso antes de eso si me permites muy interesantes los consejos de Carlos desde el punto de vista de un asesor de campaña como dijo pero creo que esos consejos son los que está aplicando en este momento la candidatura de César Acuña justamente hace lo que la encuesta dice que debe hacer dice lo que la encuesta dice que debe hacer y no se aparta un milímetro de ahí no hay que subestimar a César Acuña es un gran gerente si no no hubiese hecho ese imperio universitario que haya hecho es además yo sé yo sé yo sé pero igual es la universidad más grande es la universidad más grande del Perú segundo es un gran eso está fuera con esto no solo es un gran empresario es un gran organizador su partido político APP Alianza para el Progreso es el partido político que más candidatos puso en todos los distritos y provincias del Perú en las últimas elecciones eso es una proeza me consta yo he vivido en ese planeta sé lo difícil claro que sí entonces yo les podría adelantar una cosa es muy posible que la bancada de APP en el próximo congreso sea más grande de todas entonces considerando eso y hay que tomar en cuenta además que César Acuña esta semana ha llegado a una alianza con el PPC alianza que ha producido por supuesto un cisma dentro del PPC porque así es la vida el hijo de Javier Bedoya de Vivanco Javier Bedoya de Negri nieto del Tucán no está de acuerdo con la alianza con Acuña y ha presentado entonces un pedido de licencia a su abuelo el Tucán diciendo yo no acepto esto hay por supuesto es un lío tremendo ahí adentro a causa de esto pero pensándolo fríamente lo que están haciendo al aliarse con Acuña es lo mismo que ocurrió con la alianza con Alan en las últimas elecciones que es salvarle la vida al PPC porque evidentemente en la medida en que la alianza tenga llegada aunque el PPC no consiga un solo congresista va a salvar la vida pues porque la alianza le va a permitir seguir existiendo solo por su cuenta con un candidato como no sé Bengolea sencillamente no pasa la valla entonces de acuerdo eso es pragmatismo en mi opinión bueno Acuña inevitablemente va a ser un actor protagónico en esta elección pero les planteo un tema por favor Carlos mira Víctor me permites un solo comentario por favor mira solo que no recuerdo alguna vez haberme cruzado con la señora Acuña pero que persona tan simpática quiero decir esto para decir lo que voy a decir a continuación ojalá que el señor Morelli esté equivocado porque cuando voten por un candidato de centro izquierda versátil empático popular solo como yo como es el señor Acuña van a querer compensar con un voto de izquierda en el Congreso que es la peor de gracia por este país yo preferiría en cambio que no le vaya tan bien que lo despedacen como lo van a despedazar conforme suben las encuestas y que más bien coloque lo que Morelli dice una bancada de gente más o menos y espero que Acuña haga eso una bancada de gente más o menos articulada que colabore a que el país progrese en el futuro yo soy más preocupado en el gobierno que en la elección ahora sí soy todo creo que estamos sería bueno debatir el papel de las personas las personalidades y los partidos en el contexto de esta elección yo quiero plantearles una hipótesis en esta elección a diferencia de las últimas cuatro elecciones claro en el 2011 estuvo presente el tema también en el 2006 pero nunca había sido tan dramática una situación en que la crisis institucional la crisis política se entrecruzaba con una crisis económica sin precedentes en los últimos 30 años entonces la pregunta es el populismo ya sea de izquierda o de derecha porque digamos de derecha no hay populistas uno no ve a un Sillones a un De Soto a un Don Benavides asumiendo la actitud de Bolsonaro pero digamos el populismo más parece tener como amenaza un apellido de izquierda en este contexto pensar en candidaturas como la del señor Acuña viables creciendo o la del señor Sillones la del señor Roque Benavides la del señor Hernando De Soto no le agregan predictibilidad estas elecciones no creen ustedes este porque si empezamos a descifrar las cosas en términos personales vamos a buscar el más perfecto y no hay no hay y Coque bueno creo que todavía no tengo suficientes elementos en el análisis que estamos haciendo como para responder este pregunta creo que hay que entrar un poquito más en la situación de cada jinete con su caballo porque esos son los temas que están ahora sobre la mesa por ejemplo en el caso de Fernando Sillones es bien bien peculiar lo que ha ocurrido Fernando está corriendo con el caballo de todos por el Perú partido que originalmente pertenecía a Drago Kisic y a Gonzalo Aguirre pero del cual se apropió Aureo Segarra Aureo Segarra es un discípulo de Javier Alborandini a quien conozco desde hace muchísimos años y por supuesto ocurrió lo que tenía que ocurrir el jurado nacional de elecciones esta mañana ha decidido ratificar al señor Aureo Segarra en la presidencia de TPP con lo cual entonces la candidatura de Sillones por TPP está en tela de juicio porque además ha ocurrido que el señor Pedro Cateriano muy oportunistamente se inscribió en el partido TPP hace pocos días y ahora por supuesto va a forzar de común acuerdo con Aureo Segarra una elección interna entre Cateriano y Sillones y adivinen quién va a ganar esa elección interna entonces perdóneme Jorge adivinen quién van a ganar ¿qué? perdón que no van a ganar nada ah no claro bueno entonces esa es la situación ahí en ese en ese frente yo le deseo por supuesto lo mejor a Fernando Sillones me pareció un hombre estupendo su revolución moral es extraordinaria es un hombre es un hermoso tipo para decirlo en una palabra tiene tiene mejor programa tiene el mejor programa el señor Sillones tiene el mejor programa el más coherente pero no se gana elecciones con programas así es sino con organización en ese sentido Pedro Cateriano es mucho más político lo lleva varios kilómetros en experiencia política así es ahora claro el populismo dices tú claro bueno evidentemente en el en el caso de Sillones no hay una onza de populismo en el Cateriano sí una pregunta interesante al respecto Keiko Fujimori ¿será populista? ¿no lo será? ¿cómo será? jóvenes me están excluyendo bueno yo diría en este tema algo que creo que es importante de este menú de personas maravillosas que tenemos como posibles candidatos a la presidencia hay gente muy culta como Alfredo Barnechea gente muy bien estructurada de una trayectoria impecable el científico social más influyente de la historia reciente de América Latina Hernando de Soto un empresario con una pujanza admirable como César Acuña cada uno de ellos incluso tenemos gente de la nobleza francesa aplicando a la presidencia son una oferta bastante variada de candidatos sin embargo yo discrepo con ustedes si un personaje como Roque Benavides que tiene más mérito que un emprendedor porque mantener la plata es más difícil que hacerla o como Hernando de Soto o como Fernando Sillones o como Jerónimo Amando o sea quiere ganar no se va a presentar como un profesor de economía digo un afamado sociólogo tiene que presentarse como el señor manejador de redes o el señor que tiene un programa de televisión el 5 tiene que mostrarse para el elector si no hace eso por él no va a votar nadie el señor Muñoz alcalde de Lima hace poquito fue elegido por el gringo ¿cómo se llama? el gringo Paul el gringo Paul fue parte de la campaña que le organizaron algunos mecenas para que saliera elegido y con eso se tumbó un candidato que trató de ser técniquito el candidato que sea técniquito pues va a ser votado por Jorge o por ti el pueblo quiere un personaje estrambótico mi consejo a todos los candidatos sean estrambóticos y hagan lo que cualquiera que está viendo esta discusión diga estos peruanos que afortunados son lo complejo de su coyuntura política y económica por Dios a esto le cayó la maldición de que viven en tiempos interesantes bueno es lo único que quería decir esta conversación ya para culminar esta conversación lo que está revelando es la incertidumbre general que se ha apoderado de la república de las instituciones y la política o sea de alguna manera tampoco se puede hacer un diagnóstico de estructuras o de tendencias que puedan marcar el proceso electoral en Perú parece haberse convertido en el terreno fértil para una gran aventura para lo incierto para lo impredecible ¿no? y como no podemos analizar temas de tendencias como antes hacían los sociólogos políticos los politólogos estamos analizando las personas los partidos es parte de la incertidumbre creo yo no coque bueno mira a ver decías hace un rato con acierto creo yo el tema del populismo es medular acá sí es verdad ese invento ¿no es cierto? de los brasileños en los años 30 ¿cómo se llamaba el presidente que llegó esto? Getulio Vargas exactamente fue presidente cinco veces con este con este expediente pues bien creíamos que era un fenómeno latinoamericano no es ustedes si escuchan el discurso de si escuchan el discurso de Trump ayer es impresionante y ya aparece una elección sudamericana totalmente Trump acusa Trump por final es un presidente a una elección acusando a su adversario de criminal criminal los Clinton son unos criminales así ha dicho ayer ni siquiera Biden ni siquiera Biden dicen que los republicanos son gays bueno pues esto ya ha llegado a niveles verdaderamente sudamericanos bananeros entonces pero lo mismo pasa en Europa si lo miran bien porque se ha polarizado en todo en Europa la elección entre el extrema derecha y el extrema izquierda es feroz en Estados Unidos está progresando aquí lo ha sido siempre entonces yo lo que veo para responder tu pregunta como conclusión acerca del populismo es que sí efectivamente pero el populismo está atravesando por el medio a cada partido cuando tú ves por ejemplo en Acción Popular que se van a enfrentar Alfredo Barnechea contra Johnny Lescano ya sabes de qué lado está el populismo de los dos pero el lado de Lescano va a ser mucho más grande más grave y más eficiente porque Lescano es el mejor comunicador que yo he visto nunca en el Congreso ojo ojo a veces me paraba en los pasos perdidos de escucharlo porque es un gusto escucharlo lo bien que se comunica que comunica sus estrambóticas ideas como dice Carlos más estrambótico que Lescano no existe y lo digo con simpatía sinceramente más estrambótico que Mesías Vergara todavía entonces pero el populismo va a pasar por el medio también en el caso de cada partido y los que van a digamos a mantener una cierta unidad en medio de esta polarización son aquellos que tienen un jefe pues un jefe que manda allá adentro un casico pero no hay jefe Coqui no hay jefe si hay claro que si César Acuña es un jefe de su organización ahí no le discute nadie pero hay en otros donde las cosas no son tan fuertes por ejemplo dentro de TPP la elección interna entre Fernando Sillones y Cateriano ¿cómo se va a resolver quién es el populista de los dos? Fernando Sillones no tiene una onza de populismo Cateriano sí entonces ese eje divisorio pasa por el medio de los partidos creo en fin Carlos una reflexión final para terminar esta interesante conversación yo pienso que afortunadamente el elector peruano es más racional y más estratégico de lo que ustedes repiten porque siempre analizamos coyunturas pero vale la pena mirar con crearse el trabajo de mirar qué recurrencias hay y yo puedo decirles que le va muy mal en elecciones a personajes como Lescano puede ser maravilloso en una igual que el difunto Javier Descanseco maravilloso en una cámara hablando cuestiones demagógicas con una pasión contagiosa pero la gente no vota por ese personaje es una delicia para cualquier rival que sepa conectar con el pueblo y mostrar más confiabilidad el señor Lescano que puede ser una persona muy simpática en el trato directo en una contraposición electoral genera desconfianza mucha desconfianza fundada pero la elección es mucho más rica que Lescano Acuña es más posiblemente mejor guiado más naturalmente astuto que él y los demás candidatos pueden aprender que si quieren ser correctitos y quedar bien en el segmento A y B no los va a votar nadie tienen que hablar para el patrón y saber que hay dos bolsas la presidencia y el congreso una tiene más poder que la otra en los hechos en las tendencias y cuando te dan la una te dan la otra alguien me dice no pero hay casos en los cuales un gobierno ha tenido mayoría con la excepción de Alan García en los 85 fueron reacomodos es otra cosa pero en términos de impronta electoral estamos hablando de elecciones el elector resulta ser medio estratégico no pone todos los huevos en la misma canasta muy bien así que yo creo que las reglas de este juego están claras de esta elección como bien dice si se llega a dar muy bien no terminas con una frase sombría dios mío si se llega a dar eso es para otro programa bueno empezamos Jorge Morel yo solamente lo he repetido bueno es que a veces hay que hasta con las frases de cierre hay que abrir ventanas y no no plantear otro programa pero en fin amigos saltamos por la ventana infinitamente agradecido por esta reveladora inteligente conversación y bueno aquí lo que queremos es aportar queremos aportar salidas hemos empezado el programa entre el realismo y el debe ser Coqui nos ha dado una clase de política sobre Maquiavelo del realismo pero hemos acá queremos aportar queremos que la república continúe que suceda lo mejor para el país porque finalmente cuando no sucede lo peor los pobres son los más golpeados con este tipo de desenlaces muchas gracias Coqui muchas gracias Carlos infinito a ustedes un gusto bien amigos esta ha sido una nueva edición de Crucijadas regresamos en la siguiente edición del próximo viaje gracias Gracias por ver el video.